La décimoctava jornada de la Liga Santander arrancará en Butarque, donde ambos conjuntos buscarán despejar sus carencias. El Leganés llegará al choque tras conseguir solo tres puntos de los últimos 15 disputados. Y es que los de Garitano parece que tienen un problema con el gol, pues en sus últimos cinco encuentros solo han marcado dos dianas. Esto es largo, ha quedado vuelta a la página, tenemos un partido clave con el Ligao en casa, así que a preparar la semana de la mejor manera y buscar los tres puntos en Butarque. Por su parte, el Athletic Club disputará el encuentro con la intención de mejorar sus números como visitante para alcanzar puestos europeos, ya que los Leones no ganan a domicilio desde la quinta jornada. Valverde estará pendiente de la evolución del ecue, mientras que Garitano no podrá contar con Bustinza por sanción. El Deportivo saltará a Riazor con buenas sensaciones después de conseguir una buena dinámica de 10 puntos de 15. Parte del mérito lo tiene Florín Andone, ya que ha conseguido cuatro goles en los últimos tres choques. Por otro lado, el Villarreal se desplaza a Feudo Gallego después de conseguir un punto trabajado ante el Barcelona. Fran Escribá tendrá que lidiar con la importante baja de Sansón y que venía de marcar dos goles en tres encuentros y se pierde el cruce por sanción. En Mestalla se va a disputar un partido clave para los intereses valencianistas. Y es que los de Boros están solo a un punto del descenso y necesitan ampliar su balance ya que no ganan desde la jornada ocho. Por su parte, el español tendrá que mejorar en defensa las segundas partes, ya que cinco de los últimos seis goles en contra los ha recibido después del descanso. Aún así, los pericos confiarán en su acierto como visitantes ya que han puntuado en seis de sus ocho visitas. Balaídos acogerá un partido muy parejo. Ambos conjuntos han ganado un total de tres de sus últimos diez enfrentamientos directos. Los gallegos han conseguido ganar en seis de nueve partidos como locales. El protagonista indiscutible de los cruces del Celta ha sido Iago Aspas, que ha conseguido marcar cuatro dianas en cuatro partidos. Rival complicado, creo que lleva también una racha muy buena sin perder partidos. Un equipo rocoso, complicado, que seguro nos va a complicar la vida, pero queremos también aprovechar otra vez otro partido en casa y ponernos en una posición ya bastante privilegiada si conseguimos los dos puntos. Por su parte, el Alavés querrá seguir con su buena racha, ya que no ha perdido ningún partido desde la jornada 12. Los de Pelegrino llegarán al encuentro con un balance de solo un gol en contra en los últimos cinco compromisos ligeros. Partido decisivo para ambos conjuntos en la pelea por la salvación. Y es que la diferencia entre los dos equipos es de tan solo un punto. El Granada se encomendará a su afición después de recibir una dura derrota en el Bernabéu. Los nazaríes buscarán ampliar su recuento local, ya que solo suman tres puntos en lo que va de competición. Por su lado, Sasuna con Vasilyevich consiguió detener la hemorragia de seis derrotas con un empate muy peleado ante el Valencia y buscará el triunfo para salir de la parte baja. El Molinón acogerá un duelo con aspiraciones muy distintas. El Sporting saltará al césped con la obligación de sumar los tres puntos para salir de la zona de descenso. Los asturianos confiarán en el acierto goleador de Carlos Carmona, que llegará al encuentro después de marcar cuatro goles en cinco encuentros y ya sabe lo que es marcarle a Leibar. Por su parte, los vascos que vienen de una derrota ante el Atlético de Madrid intentarán aprovechar el duelo para mejorar su racha como visitante, ya que no suman los tres puntos desde la tercera jornada. El Málaga planteará un encuentro en el que resarcirse de sus últimos resultados. Los malacitanos llegan al cruce después de cosechar dos empates y dos derrotas. Marcelo Romero tendrá que hacer frente a las lagunas defensivas del conjunto andaluz, ya que en cuatro encuentros han cedido diez goles. Esperamos que con nuestra afición sea todo más fácil, jugamos en casa, tenemos que sacar los puntos sí o sí, como ya te digo, preparar bien la semana para llegar en las mejores condiciones al partido del lunes. Por su parte, la Real Sociedad esperará despejar las dudas que surgieron después de la goleada del Sevilla-Nanoeta. Eusebio confiará en el olfato goleador de William José y es que el brasileño ha marcado dos goles en tres encuentros.